¡Hola chicoelillas y chicoelillos! Bienvenidos un día más al canal Estoy grabando... bueno Bueno, han traído novedades al Mercadona esta mañana, pues diría que ha estado todo, no lo sé no lo sé, bueno, menos la paleta de rostro grande, esa que esperamos Pac y yo bueno, y me imagino que algunas más, pero ya lo puse en los comentarios, pues he caído con una cosa, y no he caído con las dos porque he dicho, primero una y después la otra pues he caído con esto me olían los dos muy bien, pero entre los dos, para desempatar, he elegido este, así que me encanta el formato y y me encanta como huele así como, deja así como un olorcito como a fruta a fresco, esperaros y me ha gustado, el otro también, el otro era como más dulce, el rosa, me han gustado los dos, pero bueno primero gasto uno y después a por el otro si hay, y si no hay pues mala suerte, haberlo cogido antes entonces, hoy os traigo también cosas que tengo guardadas desde hace ya por lo menos un mes que bajaron los precios y yo digo pues ahora que han bajado los precios si sumo los precios juntos pues son igual que cuando me las pido en Amazon, así que aquí están las brochas del Mercadona, las últimas que tuve de colección de Mercadona me las regalaron dos chicoelillas de aquí del canal Inés y Ana, y bueno pues la suma de las tres, creo que eran 11 euros, 12 euros de los tres paquetes, vale ya ofertaos, así que dije pues bueno, voy a dar un caprichín porque mirad, los calendarios de adviento no, yo lo que veo es que hay algunas cosas que vienen pero mayormente chuminadillas es mi opinión, vosotras comprad lo que os dé la gana, vale si os gusta cada uno con su dinero hace lo que quiere yo digo mi opinión es como que tú ves a la gente cuando no se y dices tú, ay pues el autoconvencimiento porque nos gusta el maquillaje y entonces hay que comprar de todo ahora viene el angelito que tiene más cabeza y dice mira Mariki mayormente las cosas para mí son chuminadillas para rellenar entonces ese dinero de 12 euros lo juntas para cogerte otro calendario si es que lo pillo si no tampoco es vida o muerte quiero decir que voy a dormir igualmente de bien pero siempre te gusta un calendario de adviento de maquillaje yo tuve el de Mercadona que salieron de 12 cosas hace un par de años o y pues ni fu ni fa o sea ni fu ni fa no sé si habré gastado algo o no lo habré gastado o lo regalé o no sé qué pasa con ello el caso que no quiero coger calendarios por coger así que me esperaré si pillo de W7 o de Technic pero tampoco voy a estar ahí en plan ojo buo y como tengo pensamiento de hacer un viaje a Madrid pues ahí sí que me gustaría pasarme por Kiko sí yo sé que las cosas de Kiko son un poco caras pero tengo muchísimas ganas de un perfilador de labios marrón y luego tengo también muchas ganas de esto no es de Kiko de este formato así pintalabios que hay mates así uno morado que he visto madre mía a ver depende cuánto valgan porque yo soy de aquellas que digo qué bonito es y cuando veo el precio se me quitan las ganas ¿sabes lo que os quiero decir? pero bueno sería lo que me cogería de capricho en Madrid si voy y si paso por Kiko también os digo ¿sabéis? o sea que no me quiero comprar ni libros ni no sé si iré a primar pero es que luego yo voy al primar y todo el mundo encuentra 3.000 cosas y yo no encuentro nada de lo que busco es como bueno ya que estoy aquí por 2 seguros me llevo esta camiseta bueno ya que estoy aquí pero la gente va y dice mira lo que he encontrado mira lo que he encontrado voy a hacer un haul de ropa que dices tú señor mío ¿dónde va esta gente a comprar? ¿al mismo primar que yo? entonces no sé si iré al de la Gran Vía o al de Goya no lo sé quizá vaya al de Goya pero no estoy segura así que nada ya voy a grabar ese día conmigo en principio está en el aire nada es fijo y ya está vamos a maquillarnos por cierto me he traído también mi celito porque voy a hacer el maquillaje de una manera diferente de lo habitual bueno primero con brochas que de normal no las uso ay que me he dado ay me he dado aquí de normal no las uso todas las de rostro quiero decir y con el celito para hacerme primero los ojos y después el rostro como hacéis muchas de las chicuelillas que tenéis instagram tiktok y todo eso que yo sigo y youtube también así que nada más empezamos tocamos las palmas y os cuento dentro vídeo como veis yo estoy en pijama de invierno que pijama este de navidades que me regaló una chicuelilla bueno a mí a padre ángel y a chiquitín así que hace frío no se está bien pero es verdad que yo tengo la terraza abierta todavía la cocina abierta de si la cierro por la noche pero de normal la abro por el día para que se ventile mi casa y todo eso aparte de las ventanas de las habitaciones y me gusta no sé estar así como pantalón largo y camiseta así con manga larga ¿no? y la tengo aquí arrugadita porque ya el de verano de tirantes y tal era como que ya no pegaba tanto estamos en octubre aquí ha hecho muy buen día estos días de atrás no sé mañana lo cara pero eso así que nada mañana tengo jaleos varios porque ya que estoy en el centro para la mediodía pues hoy estoy a jueves por cierto jueves día 3 de octubre pues voy a aprovechar para ver si voy a comprar unos pantalones vaqueros alguna blusa o alguna rebeca de estas que se va con todo que se pone con todo y que te quita un poquito del entretiempo así que si compro algo y si hago algo más así importante os lo grabo para el Instagram por allí estoy que grabo las historias todos los días empezamos que si no me lío más que una persiana así que vamos pues ya por cierto tengo los dedos y las uñas fatal pero fatal 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 super secas de del de la enjuaga esto ¿cómo se llama? del gel hidroalcohólico de Centro Salud me las he pintado así para que disimulen un poco más las uñas porque las otras claritas no me han gustado pero aparentemente están bien pero yo me las noto super secas un montón de padrastros no sé si me lo veis ahí y bueno me he hecho crema pero nada los veo así entonces me da ganas de hacer así irme volviendo en los padrastros eso no puede ser bueno que voy a poner las tijeras que no puedo abrirlo bueno primera tanda esto a mí me ha gustado mucho esto a mí me ha gustado mucho pero yo esto no pensaba que bueno yo cuando era pequeña y veía esto no era para maquillarse las mujeres era para afeitarse los hombres como han evolucionado las cosas de verdad mejor de pato y la esponja que vamos a mojarla para que veáis cómo es mirad cómo es ahora vamos a ver la media de la oreja y el cuello y vamos a ver cómo se queda húmeda bueno y humedecida queda tal que así pues más grande me llega hasta la oreja y me llega hasta el cuello ¿veis? tampoco va a crecer mucho es suavecita está bien así que primer paquete abierto y primer paquete que tiro vale no estoy grabando me he hecho un ojo me iba a hacer otro fuera de cámara pero no me lo hago dentro ay las cosas de la mariqui menos mal que me he dado cuenta me pongo este clarito por todo el párpado como antes me lo he puesto y ahora cojo este de aquí naranjita con este de aquí y hago como la cuenca la esquinita esta y hago así la cuenca además este ojo se ve mejor fíjate las cosas pasan por algo dice pues ahí vamos vale así con el de precisión este de aquí voy a coger esta marrón de aquí abajo es una paleta de technique ¿vale? esta de aquí y me hago desde esta esquinita así con más profundidad me estoy dando cuenta de que las brochas y las sombras estas no es que se hagan muy amigas hay sombras como por ejemplo esta que pigmenta bien pero hay otra que no me pigmenta en nada no lo sé con el dedo como estoy acostumbrada que me pinten enseguida pues será por eso entonces hago así me salgo un poquito de la línea para que al abrir el ojo esto se note que está pintado voy difuminando así un poquito me gusta que esto se marque pero que también esté difuminado aquí afuera ¿sabéis? y ahora cojo con el mismo pincel la negra porque como es un color más oscuro pues no pasaría nada y hago como un eyeliner a lo largo del celo ¿vale? así hago así como una esquinita ¿veis? esta negra por ejemplo no me pigmenta tanto como parece no lo sé ahí y hago un pequeño eyeliner bueno voy usando las pestañas hasta aquí adentro lo bueno de esto es que aunque manche por aquí o manche por allá no pasa nada ¿vale? me da bien un poquito aquí de negro aquí es donde yo veo que no pigmenta mucho la verdad pero bueno me ha manchado ya adentro madre mía no pasa nada ahora lo limpiamos vale tal que así ahora con la lengua de gato lo que vamos a coger de este clarito de aquí porque este lleva brilli brilli el anterior ya brilli brilli no quiero me doy en la parte del centro para limpiar esta zona ahora repaso otra vez los reglos si hace falta y un momentito así un poquito más y me voy a poner brilli brilli me la voy a poner con el dedo y me voy a poner este de aquí en medio porque es que yo creo que estos pintan pero no sé pensaba que tenía más pigmentación a ver que pigmentar pigmentan pero hay otros de otras marcas bueno mismamente de technique que pigmentan muchísimo más vale ahí me voy a poner un poquito de blanco de este blanco de aquí de abajo para ponerme más brilli brilli intenso ojo pues no se me queda como me gusta este blanco esta paleta me la había metido en el neceser para ir utilizándola pero me está decepcionando un poco así que para afuera voy a ver otras que tenga más iluminator vale pues ya está voy a coger esta de aquí y voy a coger más iluminación como por ejemplo esta de aquí ya veréis como esta pigmenta más mira veis como así es que hay pigmentaciones de paletas y pigmentaciones de paletas me doy en los dos ojos para que estén más o menos iguales y procedemos a quitarnos el fiso el celo para que estén ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es mi primera vez, eh ¡Hombre! Os acerco, os acerco, que esto es un placer Mirad, mirad, mirad ¡Qué placer! A ver si es marrón copia estaña ¡Hombre! ¡Qué corte más limpio! Me he puesto un poquito de dorado Porque es que si no se veía absolutamente nada Menos mal, menos mal que... Mirad qué cara me ha dejado Vale, pues ahora Agua micelar Algodoncito Es verdad que esto tiene un trabajo más costoso Pero vaya Que se queda mejor, pues también Lo bien hecho bien parece Os he hecho para atrás Que si no lo veis El problema Que me estoy esturreando Toda la purpurina por el rostro Entonces tengo la purpurina hasta... Me he hecho los ojos demasiado oscuros, ¿no? Pues ya me he puesto algo más clarito Pero bueno Mirad qué bien Otra manera de hacerlo Es hacerlo normal Y luego pasarte Así El... El limpiador facial Madre mía El agua micelar Y entonces te queda también Como el corte perfecto ¿Vale? Vale, lo tengo Me voy a poner el corrector Este que os he dicho antes Que me gusta Pues a lo mejor Me eche demasiado producto También os lo digo Pero me lo voy a difuminar Por toda la cara Tengo brilli brillis Con la brocha esta Que yo esta nunca la he utilizado Yo tengo una favorita mía Que es la de... Esta de Essence Pero así Nunca la he utilizado La misma va Hasta bien por hacer así Por cierto Vanessa Kitty Que es una chicorilla del canal Tiene un canal propio de Youtube Así que Os lo pongo por aquí abajo Y la vais a seguir Que ella se hace unos maquillajes Espectaculares Pero espectaculares Y de la misma manera Que estoy dándolo yo ahora Esta no es mi forma habitual Ya lo sabéis Pero para ella Si es su forma habitual Así que Yo la dejo ahí Por si queréis Hazle un pistacillo Y seguirla Ahí Bueno Vamos a ver Uy Que me he puesto un celo aquí en la camiseta Y si no me acuerdo Pues ahí me acuesto con él y todo Me voy a echar esta Que es la que últimamente utilizo Tengo por cierto Un colorete de esta marca Dice que no tenía nada de esa marca y tal Si es de Primapris Luego ya caí después Y pues con este igual Me lo pongo Que a lo mejor es un tono clarito Pues sí Pero bueno Se queda muy bien Muy bien Me gusta mucho como se queda Y luego claro Al ponerle contorno Colorete Etcétera Etcétera Pues Se va quedando más mejor Así que nada Tengo una lavadora puesta Voy a poner secadora En la lavavajillas que ya he terminado Que tengo que colocar O sea Que de verdad De verdad Es viernes mañana Y el cuerpo lo sabe Yo estoy súper agota De verdad Pero bueno Vamos No me he querido Ni dormirme un poco Después de la siesta Ni tumbarme un ratillo Ni nada Porque digo que Me tumbo Y me quedo roque Me duermo Y no puede ser No puede ser Así que ahí vamos El chicuelito ya ha hecho la tarea Y ya he repasado Todo lo que tenía que hacer Se organiza bastante bien La verdad Ha sido un cambio brutal El año pasado se organizaba Pero este año Se nota mucho el cambio A ver Se hace mayor Es más maduro Y aparte las circunstancias Pues le hacen Pues ser así Un poquito más independiente Vale Vamos allá con los polvos No mentiras No que va a ser en los polvos Espérate que me haga el contorno Y todas estas cosas Si no ¿Qué hago yo con mi vida? Cojo este Que sabéis que me gusta mucho Porque además se difumina Súper bien Y me pongo aquí unos puntitos Antes me pondría por aquí Ah por cierto Tengo ahí un pelo en la ceja Dios mío Dios mío ¿Qué suceso es ese? Un segundo Voy a acabar con él Listo Ay de verdad Y ahora pues me lo voy a poner Con este del colorete ¿Vale? Así a difuminar Oye pues Las brochas están súper bien También os digo Nunca había tenido brochas Con estas formas Y bueno Siempre utilizo Como quien dice Las mismas Pero Me está gustando A ver Este contorno Que es un corrector oscuro De Technic Tres canvas Os lo recomiendo mucho Se difumina súper bien Y con pocos puntitos Que te pongas Funciona A circulito Vamos difuminando Vamos difuminando Para abajo No os preocupéis Confiad en el proceso No digáis Que churrete Más alío Que esto Todo el mundo Con la práctica Es como vamos aprendiendo Sabéis Investigando técnicas Te van Enseñando cosas Tú vas viendo Así que eso Colorete Bueno el colorete El que me ha gustado Es este que tengo De dedona Así que ¿Es de dedona? Sí No sé qué tono es Al color 5 Pone aquí Y me gusta mucho Porque se me queda Un color así Como coral Que es lo que a mí Me llama la atención Vamos Que es lo que yo creo Que me queda bien ¿Sabéis? Vale Entonces ahí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Ahora llevo al pasillo Fijaros Cómo está la cara De rara Por lo menos medio rara Sin las cejas maquilladas Las cejas son El marco de nuestra mirada Así es que Fíjate Voy a pintármelas Sí Vale Me las voy a hacer Esta vez Con la pomada De Catrice 3D Y la brochita Esta mini weenie Que tenía dos Dos puntas Se nota cuál Utilizo más No Se nota Pues ya está Pues cojo un poquito De producto Esto es waterproof Entonces Se quedan Y te duran Así que vamos allá Marcamos el inicio De la ceja Mirándolo con la nariz Sería tal que ahí Y ahora yo lo que hago Es que como mi ceja Es así finina Pues yo hago así Voy arrastrando el pincel así Aplanado entonces Me va pintando por dos lados Y me gusta la ceja Recta De aquí ¿Veis? Con lo poquito Que he cogido Que he cogido Pues tengo Para toda la ceja Aquí me hago Mi piquito Que lo tengo Y pues nada Me pongo un poquito Este borde Y este borde Ya estaría ¿Veis? Ahora con la otra parte Le doy un poquito Así para arriba Y se quedaría Tal que así Se queda muy natural Aunque yo ahora Le doy Con mi super Máscara de pestañas Marrón del Mercadona Y lo que hago Es que los poquitos pelos Que yo tengo Me los marca Entonces me hace Una ceja Más natural ¿Lo veis? Me marca Los pelitos Que yo tengo ¿Veis? Y entonces me hace La ceja más natural Yo la menos peino Para acá Y ya parece Que tengo más pelos De los que tenía Y mirad Cómo se nota Un ojo A otro ojo Ya va cogiendo Forma historias Pero esta pomada Les recomiendo un montón Por cierto Esta brocha Se ha convertido Entre otras Una de mis favoritas A ver Qué voy a hacer Que no sé Una de mis favoritas Cojo otra vez Hago la guía Que sería tal que aquí Así Y ahora Para hacer la parte de arriba La inclino así un poco Y nada La... ¿Cómo se dice? La paseo Así un poquito ¿Sabéis? Así De canto así Sabéis Todo recto Entonces me marca La parte de arriba Y ya voy bajando Para marcar La parte de abajo Aquí Aquí En vez de tenerla así La plano un poco por aquí Y la traigo para acá ¿Veis? Voy rellenando Estas partes de aquí Así La hago así Que es como me cabe Toda la... La brocha Y luego aquí En las zonas finitas Pues ya la la veo Y la pongo como de canto ¿Sabéis? Me hago mi esquina esta Y ya estaría ¿Que necesito un poquito más? Pues cojo un poquito más Y le voy dando Acariciando la ceja Así como rozándola Esta esquina Para que no se ve mucha esquina Le hago así un poquito de redondel ¿Vale? Si me paso con este Le doy así un poco Y luego ya lo hago Y ya estaría Ahora me doy Con la... Máscara de pesadillas marón ¿No veis? Me saca mis pelitos Que no tengo muchos Porque antes mis tejas Estaban súper pobladas Pero ya esto Me lo bajo así Y entonces se me marcan aquí Un poquillo ¿Veis? Apañados Perfectas Están iguales de grandes Porque eso es un problema Que tengo Para hacerlas iguales de grandes Lo que hago es que le paso Otra vez esto Y saco más los pelos Para arriba Para hacerlas más grandes Lo que hago es que le doy Con la máscara de pestañas Y ya estaría ¿Vale? Y no sé si tengo Una brocha Limpia Pero la voy a tener Pues bueno Le doy así un poquito Para aquí Y ya está ¿Vale? De normal No la retoco Lo dejo así Más cosas que me faltan La máscara de pestañas Eyeliner No me quiero hacer Pero sí que Voy a coger Esto de aquí abajo De las De las cejas Y voy a hacerme aquí abajo Una rayita A modo de eyeliner Por no coger el eyeliner De Mercadana De tarrito Que me encanta Cuando lo quitaron Tenía que haber cogido Dos botes Pero bueno Con esto de las cejas También vale Y también tengo Un poquito de Mercadana Por ahí En un bote Y ya digo Porque Kiko Vale muy caro Pero si voy Y veo que hay ofertas O algo Me la traigo Porque me gusta mucho Hacerme la eyeliner Con la brochita Y hacerme así La forma que a mí me gusta Si no con esta Con las otras Más finolís Vale Listo Me falta No porque Claro que falta La zona de polvos Claro Claro Se me va la pinza No tengo costumbre Entonces Una de las paletas Favoritas de rostro Es esta de aquí Es la segunda Que gasto Bueno que gasto Gasté una Y ahora voy con la otra Entonces cojo los polvos Translúcidos Esto de aquí Bueno pase ya Soy yo todo Porque todo lo demás Era en crema Bueno en el colorete Pero vaya Si Ahora cojo Esta cual era También la de los polvos No Bueno pues esta va a ser La de el contorno O no es la del contorno Porque no me pinta mucho La que yo tengo Para el contorno Es que es más Estúpida Estúpida No estúpida Si digo estúpida Pues parece que es un insulto Pero no es O sea Estúpida Venga Ahora para el colorete Me ha gustado La del colorete Que es esta Me ha gustado muchísimo Esta Y la de la base Me ha gustado mucho Me pongo un poquito aquí De la mezcla de los dos ¿Cómo está esto? Son polvorientas Y para el iluminador Le pongo este Vale Así por aquí Esto que parece que no pinta Hace así Y parece que no pinta Pero luego tejido es así Y madre mía Y un poquito aquí arriba Vale En la nariz Ahora aquí Y ahí Vale Mi parte favorita Voy con esta Del Mercadona A darle Bueno es que no sé Si potenciaré El eyeliner Esperaros Que lo voy a potenciar Con el de la pop Nada Es seguir el rastro No tenemos fácil Y ahora Hago el eyeliner Esta es fácil Cuando tienes la línea Ya hecha Y estos Es que son fabulosos ¿Veis? Esta parte de aquí La quiero hacer finita Se queda muy bien Bajo un poquito por aquí Y ahora hago el otro Como ya tengo la línea hecha Es más fácil Nada La bordeo Y ya saco la esquinita Por aquí Con el ojo abierto Aunque veáis que me toco aquí No me estiro ¿Vale? Yo también me confundo Como veis Luego cuando hago Alguna cosa de prueba ¿Veis? Este rabillo ya No está de pico Tengo que sacarle Un poquito la punta así ¿Veis? Esto es lo que pasa con los rabillos Que no me saben bien Pero bueno Pero bueno Para la parte de abajo Que no se quede Sin rellenar La voy a poner marrón Este de Mercadona Marrón Y me lleno esto Para que no se quede Como desnuda De normal en mi día a día Últimamente Hace tiempo que no me la maquillo Pero bueno Un poquito en la parte de arriba Y en este ojo Para mí es un maquillaje complicado Pero es un maquillaje complicado Porque no utilizo los dedos Porque he cambiado la rutina De siempre De cómo me lo hago Porque tengo que estar pendiente de cosas Porque si no Se me van Parece que es que no me hago Los pasos que yo me hago De normal Entonces Me salto a alguno siempre Así que Tengo que estar como más concentrada De la otra manera Como es algo habitual Que yo hago siempre Pues Puedo hablar Puedo distraerme Es un hábito ya Un hábito que repetí a veces Lo he hecho Y se ha convertido en rutina Entonces ya la rutina No hace falta Pensar Es como cuando cocinas O cuando conduces Al principio tienes que pensar En qué ingredientes le echas Y cuando ya se vas a hacer Súper, súper bien Esperaros que me estoy marchando Pues no hace falta ni pensar Esperaros que lo estoy arreglando más todavía Bueno, 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 bueno Amiga mía No pasa nada Y le doy una capa aquí Mientras que la otra se va secando un poquito Para darle otra capita Este Esta máscara de pestañas Tienes que tener mucho cuidado Porque es muy chiquitito el cepillito Pero es verdad que luego se quedan muy muy bien Y con la práctica pues vas así Cuando conduces, por ejemplo Al principio tienes que estar pendiente De qué marcha pones De no sé cuántas De no sé qué El intermitente Y cuando ya tienes el hábito cogido Pues ya Puedes hasta hablar Yo me acuerdo Que he contado una anécdota De mis prácticas del coche Yo me saqué el coche a la primera Tanto el teórico como el práctico ¿Vale? Yo que cuando me pongo algo Me gusta Y me gusta conducir Me gusta mucho conducir ¿Sabéis? Lo que pasa es que también me gusta caminar Y ahora que no tengo coche Pues Pues camino O voy en el autobús según ¿No? Pero a mí me gusta mucho mucho conducir De hecho tengo en mente Hacer un viaje con el coche Para salir de mi zona de confort Porque yo nunca salio con el coche por ahí largo Cuando he ido a trabajar Pero no Me refiero a Toledo No he ido A Madrid ¿Sabéis? Es exitoso Ahora lo mezclo con este El Panoramic Para que me dé más pestañas A mí me gusta mucho que mis pestañas se noten De ahí poner Una Un tono de sombra más claro en el medio Aunque los ahumados también quedan muy muy bien Al centro saludo a una mujer con los ojos ahumados Que le quedan espectacular Y un día le iba a decir Ahora os cuento la anécdota No se me ha olvidado Un día iba a decir Que bien te maquillas Pero como es un poco gruñona Y un poco mentirosilla ¿Sabéis? Pues no le digo nada No le digo nada ¿Para qué? Se la pensaba que yo que sé Pues eso Que yo cuando me saqué el carnet del coche En las prácticas Me decía mi maestro Vamos para aquí Vamos para allá Porque claro No sé cuántas Y mañana es mi cumpleaños Y no sé qué No sé cuántas Y yo todo el rato callada Y me dice ¿Pero por qué no hablas? Digo Porque si estoy conduciendo No puedo hacer dos cosas a la vez Por lo menos al principio Y de hecho Cuando Ah Me pongo este de huevo El tono No lo sé Pone aquí que es una pomada Jolines No lo pone el número Pues no lo sé Es de estos que son así ¿Vale? Ah, aquí en el tapón No, está borrado Ya lo tengo hace tiempo Entonces yo cuando iba con mis amigos Y ellos hablaban En el coche Yo iba conduciendo Yo no bebía Entonces No bebía No bebía a posta Porque me tocara conducir Es que no bebo ¿Me entendéis? No bebo alcohol Entonces Y en aquellos momentos Si hacía botellón con mis amigas Bebía un poco Pero si llevaba el coche No había absolutamente nada No soy de esas personas que dicen Con un poquito que bebas No pasa nada Porque luego se hace pis Tal y cual No, no, no Si yo llevo el coche Yo no tomo ni una gota de alcohol Así soy Creo que si fuéramos todos así Iría mucho mejor la vida Pero Igual que tengo cosas buenas También tengo mis cosas a corregir ¿Sabéis? Entonces Eso Yo le decía a mis amigos Hablar Es que no te interesa Es que Si me interesa Pero estoy centrada en la carretera ¿Vale? Entonces Si es importante Luego me lo contáis ¿Sabéis? Y hasta incluso Al principio No ponía ni música Y ahora Bueno, ahora no Porque no tengo el coche Pero las últimas veces Que he tenido el coche Que conducía Fijaros lo que son las cosas La gente cuando Va con la música ¿No? Y cuando va a aparcar La gente baja el volumen De la radio O de la música Que está escuchando Vale, pues yo no Yo la subo más Y canto Y bajo las ventanillas Si hace falta Si toca calor O si tal O si no Pues las dejo cerradas ¿Me entendéis? Y a tope Bueno, a tope A tope A ver Más alto de lo normal Pero bueno Y aparco tranquilamente Y ni momento Y luego cierro las ventanillas Y es que las tengo abiertas Y me pongo un rato ahí A bailar A cantar Y a motivarme Porque todo en esta vida Es necesario Así que como os dije el otro día En Instagram Hay que hacernos Una lista de tareas De lo que hay que hacer Al cabo del día Pero entre esas listas de tareas Hay que poner Motivarnos Pasear Relajarnos Tomarnos un té Leer un poco el libro Que nos gusta Ver un monólogo O una serie Que nos motiva Hay que también meter en la lista Es que siempre En la lista que hacemos De las tareas Hacer Fregar la cocina Ir a hacer la compra Hacer la comida Recoger a los niños De la escuela Venir Hacer la tarea Recojo la cocina Y frego la cocina Luego las duchas Preparo el desayuno de mañana Luego la ropa Que ni se cuantas Voy a doblar la ropa También hay que meter Entre esas cosas Un poquito de relajación Chiquillos Chiquillas Porque es que si no Se nos va la vida Haciendo de todo Menos cosas positivas Que son creaciones Son obligaciones Son nuestros deberes Vale Pero también en nuestros deberes Está también Un rato de descanso Yo llego a casa Como Preparo mis cosas Que tengo que hacer Las vajillas Tal y cual Preparo luego mis libros Bueno Los apuntos estos Que estoy haciendo De los capítulos del SESCAN Que tengo que meter 6 Mañana sí o sí Por eso estoy grabando ahora Y editando ahora En jueves Para hacer la tarde libre Y dedicarme solamente a eso Mañana Está todo muy bien Pero luego Cesar y yo Hemos hecho un pequeño descanso Cada uno Ha considerado que media hora Estaba bien Media hora donde yo He estado mirando el móvil Y donde él ha estado Haciendo otras cosas Que le gustan ¿Sabéis? Y ahora ya pasará media hora Y ahora ya Uno se pone a aceptar Y otro se pone a grabar Y ya estaría Me pondría un poco De brilli brilli En los morris ¿Sabéis? No sé si ponerme este Se han quedado Como muy opaquillos ahí Este de El 06 De los de ESEM Ahí Bueno El otro es que es mate Y no transfiere Ya esto da un poquito Más de jugosidad A la vida Se me están quedando Los labios Así que Este es el maquillaje De hoy Me gusta porque Los ojos marrones Se ven como más claros Me he dado cuenta Que con ciertos maquillajes Se me ven los ojos más claros Aunque luego me dice la gente Cuando me ve Anda pues En los vídeos tienes los ojos Como muy marrones Y en ciertos momentos Se me ven como más claritos No sé Se da la luz del sol Como a todo el mundo No lo sé El caso es que eso Que voy al pasillo Para enseñaroslo Con la luz buena Mirad Así quedaría El maquillaje Ahí lo veis Me han gustado mucho Las brochas Los ojos no me han disgustado Es verdad Pero bueno Porque le he puesto el dorado Si no Lleva la cosa de mal en peor Y los labios me gustan mucho Porque mis bálsamos De brilli brilli Como yo digo Favoritos son los de ESEM Así que este se ha quedado Súper bien Mañana me lo voy a poner Para trabajar Así en la mezcla Que he hecho De los dos pintalabios Y nada Los ojos han quedado Espectaculares Ahora hacemos el truco De las pestañas Si os acordáis Así Para arribita Que tú esto Estás en la calle Ya está aquí mi niña Mi niña Que quiero hacerse notar Tú estás en la calle Ahora mismo yo voy a la calle ¿No veis? El truco de las pestañas Yo voy a la calle Y ahora quiero hacerme así En la calle Y se me suben para arriba Las pestañas Es el truco que yo siempre hago A la que veo que las pestañas No se me toman mucho Hago así Donde esté En el trabajo En la calle En el autobús Donde sea Entonces ya La subo más así Y se quedan Más mejores ¿Veis? Así que nada Aquí está mi pedorra Que quiere que le abra Una puerta del armario Así es ella Ahora se la abres Y se va Por culerilla Voy a despedir el vídeo Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mí me ha costado mucho Más hacerme el maquillaje De hecho he tardado más Pero porque he cambiado Luego las rutinas Y los hábitos Entonces Se me va un poco la pinza Me ha gustado Quizás Por ponerle alguna pega Porque hay que tener Autocrítica en esta vida Esta parte de aquí Lo hubiera hecho más clarita Lo hubiera difuminado Con un marrón más clarito ¿Vale? Para que se notara más El eyeliner Un poquito de sombra No tanto La única pega Pero que así Me gusta O sea yo saldría A ser a la calle Perfectamente Así que Nada El pintalabios Me ha gustado mucho Me ha hecho el diente Es muy importante Mirarse los dientes Cuando te pintan los labios Es muy importante Mirarse los dientes Cuando te pintan los labios Yo Yo hay algunas pacientes Que van al centro de salud Y tienen los dientes manchados Y yo le digo Señora Es así Y ya está Hay gente Que le da vergüenza Decirle a otras personas Que tienen aquí una mancha O que se mancha el pintalabios Pero a ti te gustaría Que te lo dijeran O cuando llegas a tu casa Te das cuenta Y dices tú Anda me encontró con la fularita Con la pepita Con la tal Y nadie me ha hecho nada A mi eso no me gustaría Entonces yo lo hago Hago lo que me gustaría Que hicieran conmigo Sin más Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo A mi me han gustado mucho Las brochas El maquillaje también Las pestañas Que ya hacía tiempo Que no utilizaba Estas dos máscaras juntas Así que Lo mismo va mañana Las cejas Me han gustado Quizá un tono menos Más naturales También Que todo esto así Queda de una manera Pero si yo ahora me peinase Se vería de otra manera Diferente el maquillaje ¿Sabéis? Así que nada Bueno que se me va a hacer largo El vídeo y tengo que editarlo Que nada Si habéis llegado hasta aquí Pues regalarme un like Me seguís en el canal Le dais a la campanilla Y Youtube Os avisa de que subo vídeos Los lunes y los viernes A las 9 y media Hora peninsular Y si queréis que os salude En los comentarios Corazón azul y marequita Y yo os menciono En el siguiente vídeo ¿La escucháis? Pues mi gata está todo el rato Maullando ¿Quiere algo? No Ya vas para allá Le das agua Ya no quiere Vas para allá Le das crispies Pienso suyo Tampoco quiere Se llama que es por culera Me está diciendo Que me sienten en el sofá Para que le rasquen la barriga Y claro La mamá tiene cosas que hacer Que sus mimos los tiene Yo no me voy de mi casa Y no me acuesto Sin darle una buena sesión de mimos De besos De abrazos Y de caricias A mi Yoko A mi hijo también También os lo digo Son cosas que no puedes dejar Para otro día Hay que disfrutarlas en ese momento Y te recargan de energía Y motivación Así que nada Muchísimas gracias Por haberme acompañado Un día más en el canal Os mando un beso enorme Muchas gracias Os quiero un montonazo Y nos vemos el lunes Con un vídeo nuevo Creo que este fin de semana Tengo algún eventillo Así que ya os voy contando Un beso Chao 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 Chao